Tipos de personas exprimiendo un limón. El que le cae todo al ojo. El de la mala suerte. Otra vez me sale un limón sin jugo. El enclenque. El que parece estreñido. El pobre. Pinches limones más caros. A esta madre le va a salir la última gota. El imbécil. ¡Maldita sea otra vez compre limas!